mejor de la cabrona de la primera manzana, dando la más cordial bienvenida, trayendo la mejor música para ustedes esperemos que disfruten de nuestro extenso repertorio y empezamos, empezamos ¡ah pues con esto! con esto tenemos un programa de repertorio, amigos bandos populares de Llano y esto queda por nombre de la Gachín Navada, somos populares complaciendo y esto más o menos sea su inerice ¡bártelo, compadre! ¡bienvenidos a esta luz! ¡bienvenidos a esta luz! ¡bienvenidos a esta luz! ¡Vamos! ¡Gracias!